Nos hemos reunido como estaba pactado y pedido por UDA en el acta de acuerdo del 13 de febrero en donde nosotros planteábamos la necesidad de juntarnos después que se cierran las paritarias nacional para ver cómo quedaba el sueldo conformado del docente. No nos olvidemos que el sueldo del docente tiene componentes provinciales y componentes nacionales. En esa reunión se ratificó en toda su parte el acta de paritaria nacional que establece un piso de 23.000 a partir de marzo y de 25.000 a partir de julio. Cómo impactaba esto en el salario del docente es lo que teníamos que trabajar. También se abordó el básico que se había solicitado, que el básico a marzo llegue por lo menos a 7.077 que es más del 7% si atendemos que el básico de febrero era de 6.400 pesos. Si le aplicamos un 7% no llegábamos a este monto que era un pedido por lo menos a marzo de poder llegar. Entonces lo que se hizo, ese adicional en negro de 600,99 que era solo por febrero, solicitamos que se incorpore al básico. Con eso llegamos a la suma de 7.077. Lo importante también es aclarar que la mesa está en sesión permanente, que se crearon cuatro comisiones. La más importante hoy por hoy es la salarial y previsional. Y allí se van a trabajar todos los pedidos que hemos llevado los sindicatos de ese día porque planteamos que el salario de emisiones está muy por debajo de la media nacional. Entonces lo que pretendemos es que si ratificamos el acta de paritaria nacional que habla de que el básico de las jurisdicciones tiene que ser como mínimo el 60% del mínimo docente, todavía nos falta transitar para poder llegar a esto que está pautado a nivel nacional. También se exigió la fecha del pago al proporcional de vacaciones porque entendemos que el docente que cesó en diciembre no cobró en enero, no cobró en febrero, no podemos esperar hasta mayo como solía suceder y se va a pagar del 18 al 26. También hemos exigido la recomposición de los valores y escala de la asignación familiar que nosotros si comparamos con la nacional estamos muy por debajo, también nos van a mandar ahora los valores que se va a aplicar a partir del mes de marzo. Lo que yo quiero destacar es que no es que se ha entregado la lucha, que no es que le hemos mentido al colega. El acuerdo era llegar a 7.077 y hemos llegado. El gobierno ofrecía un 7% y logramos un 12,37 promedio. ¿Por qué digo promedio? Porque en la escala salarial va a haber docente que va a recibir un 13,98, otro que va a recibir un 10, otro que va por el tema de la antigüedad. Hemos despegado la escala salarial de 19 años que era en diciembre a 12 que va a ser en marzo. Sabemos que tiene que despegar desde los un año, pero lo que no se hizo en cuatro años no lo podemos lograr en dos meses. Eso es lo que queremos transmitir. Esto no es una pauta anual, no es un tema menor, porque el año pasado fue un 23% por todo el año. Hoy tenemos más de un 20% por dos meses o por un semestre. Esto es importante aclarar y también es importante aclarar y nos tiene muy preocupados, es que ha circulado un cuadro que confundió a los colegas que decían que nosotros hemos firmado y que en marzo van a cobrar menos que en febrero. Eso es mentira. La matemática es sencilla. Si el básico en enero era de 20.250, en febrero, perdón, y el mínimo en marzo va a ser de 23.000, no podemos cobrar lo mismo. Si el básico era de 6.400 y el básico en marzo es de 7.077, no se puede cobrar menos. O sea, la matemática no es tan complicada. Nuestro sueldo es complicado, sí. ¿Es poco? Sí, es poco. Para un proceso inflacionario y para un salario que está muy depreciado como el nuestro, pero vamos a seguir trabajando. Nosotros lo vamos a hacer en la mesa con las propuestas y con los especialistas. ¿No todos los gremios están de acuerdo con este incremento? No, no, o sea, nosotros, los gremios que estamos en la mesa, estamos de acuerdo en tanto y en cuanto se siga trabajando para mejorar. Si no, o sea, vamos a exigir los cumplimientos. Nosotros en abril empieza la mesa técnica salarial para que en junio podamos ya trabajar definitivamente el salario por el otro tramo del segundo semestre. Contestando lo tuyo, sí, hay mucha gente que no está conforme, es entendible porque el salario está bajo, porque estamos cobrando por debajo de la canasta básica, pero acá hay que hablar con la verdad. Y la verdad está en las actas. La verdad está en las actas, no en los cuadritos malintencionados que hay. Porque el docente, si decide no ir a trabajar el día lunes, lo tiene que hacer con el convencimiento de que leyendo y analizando considera que no le es suficiente. ¿No es una convención de descuento de los que no trabajan? No sé, eso hay que preguntarle a las autoridades, porque eso no le competen los sindicatos. Nosotros defendemos al trabajador, la patronal tomará la decisión. Son ellos los que van a informar qué actitud van a tomar. Lo que sí yo planteo de que UDA no va a ir al paro, va a iniciar las clases, va a seguir trabajando, y que ese cuadro que circula con malintencionado es mentira, que van a cobrar menos, porque no podemos nosotros poner en un cuadro y desconocer que en el mes de febrero el mínimo era de 20.250 y no de 23.000. O sea, con eso ya queda clara la intencionalidad. Acá los paros se sostienen con otras metodologías, no con mentiras.